Y directamente hacia el fondo, vas a meternos por el sitio ese ultra secreto que nadie sabe. Vale. Vale, pues metes el pepo aquí y me pa'lante. Vale. Cuidado. Ahí está el maestro. Paso. Paso de largo y ya no está más. Dejó la cámara ahí. No hay nadie más. En un principio hay un vigil. O sea, cerca, no sé si acá. Estoy esperando a ver si se le va. Puede ser que esté en el de abajo, la ventana de abajo, eh. El vigil, no lo sé. Lo volví a poner... No, está arriba, está en L. Posiblemente está en la esquina, vas a ver. Sí, porque me rompió el dron. Vale, qué complicado. Vamos si quieres por Cierva. ¿Es contigo? Sí. Justo Cierva. Sí, conmigo Capcan. Igual ya se fue del punto seguramente. Vale. ¿Te quieres arriesgar por ahí? Yo no me arriesgaré mucho. O sea... Hostia, se ha enviado con paradas. No. Estoy ahí contigo. Vamos para arriba, si quieres. He vuelto a ser metada. Sí, siempre te hace un poquito de daño ahí, tío. No sé por qué. Este no era así. No tenemos matrones, ¿verdad? Hemos perdido toda la info ya. Sí. Tenemos una caja. Conmigo, tío. Vale, uno baño, otro armario. Iba justo a entrar, tío. Tienes ahí el Capcan, vale, ojito. Lo comes, lo comes, lo comes. Y el Vigil también lo tienes ahí, ¿vale? Está disparando con el ser. Está complicado, nada, a ver si puedes hacer alguna eco-ta-kill Está allí, sí, sí Lo tiré, sí Lo ha tirado, tira ¿Has tirado? Sí, sí, lo ha tirado ¡Hostia, me lo has tirado! ¡No, no lo he tirado! Bueno Tengo un drone que apunta a una pared ¿Cómo? Bien O sea, en el cámara le disparas a la dama y mueres Creo que es una astronomía, pero no estoy seguro Puede ser No te preocupes, no mueras si no quieres, no hay problema Muy complicado Buah, lo he visto la trampa en el último momento Pero ya, digo, tarde Entre que te lo digo, el delay del discoritar ha muerto ¡Pum! Pero es buena trampa, la verdad es buena trampa ahí escondida Es buena trampa ahí escondida Aquí es que nos hemos demorado demasiado, tío Queremos entrar por un sitio, nos hemos encabezonado y... Y había dos personas ahí Claro, es que es normal Tenemos que entrar por otro lado, tío No hemos caído en eso O sea, si el Seda se ha perdido dentro Han ido a rotar para defender el Seda Y no hemos caído hasta ahora, la verdad Claro, dos personas ahí, ¿qué sentido tiene? Ninguno O sea, uno en el baño, otro en el armario Reto, cuando estás en esa ventana Dispara siempre hacia la izquierda para el armario Así te cargas el que está ahí ¿De qué ventana? De la ventana del baño Si te disparas hacia la izquierda, le das a la persona de armario Sí, ¿sabes qué? Disparé De esa que no le habré dado Ah, la verdad es que el Stryker es hembra ¿Sabes qué pasa, gente? Que es que realmente no es que el Stryker o Sentry sean hombres o mujeres, tío Es que se van cambiando, tío O sea, porque en un primer momento Sentry, que es el atacante Era el hombre No, Sentry era el defensor Era mujer Y Stryker era el atacante y era hombre Pero si te os dais cuenta, las líneas de voces cambian Y a lo mejor ahora Stryker es una mujer o es un hombre ¿Por qué? Lo hacen para representar que al final los reclutas son todos los reclutas Como tal, un hombre, mujer, etc Es muy raro ver a Solis actualmente, ¿no? Sí, la verdad que sí La única De las pocas posiciones donde juega Solis Es aquí, justamente en esa posición Para esperar a que me pongan Clemens y saltar por las ventanas De hecho, me parece bien lo de las voces de hombres y mujeres en Stryker y Sentry Me parece guay ¿Sabes cómo lo he dicho? Para representar a que son reclutas, son hombres y mujeres No tienen un nombre propio como tal Que a veces van cambiando Tengo uno pegado aquí en baños, ¿eh? Sí, lo escucho Vale, baños nada, ¿eh? Vamos un video ¿No bien? Aguantame un segundo A ver si va a tener trampas Vale, armario nada Una trampa de feroz, ¿vale? Son más puñeteras Vale, dale Tienes una Valkiria Pero está en astronomía Dale, mete así ¿Nadie, Master? No, no, no hay nadie ¿Valkiria en baños? Baños 1 Ahí está metida Bueno, he muerto, ¿verdad? Muerto Sí, muerto Sí, muerto No, uno en escalera de astronomía No, uno en escalera de astronomía Creo en astronomía 1 Era... Mmm... Shager ¿Una astronomía? ¿Cierto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! 1, Erick ¡Coverme, por favor! ¡Hasta, no! Tengo botones diferentes, tío Tengo botones diferentes, tío ¿Morto daño? Ya, aquí me quedo Es lo malo de Stryker, tío Muy bueno De hecho, lo malo de Stryker, que como empiezas a cambiar los dispositivos y tal Estaba acostumbrado a tirar los humos con un botón Ahora los tengo en otro, digo, su puta madre Y me tiran los humos y tiran las secadoras Pues estupendo Pero siempre se le seguirá diciendo En un ejemplo, un Sentry No, para mí Sentry siempre será mujer No sé por qué, y Stryker, hombre Para mí, ¿eh? Porque cuando empecé jugando era así Bueno, cuando empecé jugando La vez que lo cogí era así, ¿sabes? Esta ronda muy bien, muy técnica Está guapo el fondo ese que tienes, Raide Así, el azul y el rojo, está guapo Sí, es el de los escrutas Está bien guapete Igual es lo mismo de antes O sea, como se me salió todo Me compré este y lo termino para todos Dices, ¿le dirás una Sentry? Sí, pero porque se suponía que Sentry era mujer Nosotros nos comentaron que era... Bueno, nos comentaron no, ponían eso que era mujer Pero bueno, igualmente queda igual O sea, cógete un Sentry, cógete un no sé qué Que sí, entiendo a lo mejor lo que quiere decir Sí, entiendo lo que quiere decir Está en cocina Cocina, cocina, cocina Aquí unas pens van a venir de puta madre Unas pens para esa clase Tienen un roof también Vale En... Patio del estable La ventana esa No sé cómo se llama eso Bueno, en bici, ahí está, mira Pues voy a ir por la... vamos... ¿Qué tienes? Vete conmigo, Raide, vamos a ir para abajo Ok, dale Por aquí Y directamente hacia el fondo Vas a meternos por el sitio ese ultra secreto que nadie sabe Dale Vale, pues metes el pepo aquí y me pa'lante Dale Cuidado Vale, muerto Doc ¿Qué tengo aquí? Ay, perdón, tengo otro botón Mira, espalda Qué malo eso Una Valkyrie... Oh, hasta la han tirado, tío Hay que tener cuidado con la mierda a la izquierda Puedes irte, si puedes, por fuera Cuando hemos venido Y cubrir el pasillo Vale Muerto Valkyrie, vale Entra, entra conmigo Vale, en puerta contigo te pusea, vale Atrás también, muerto Mueve el de atrás, pero... Me empujé el de otro Vamos a ver ¿Cómo se llama esa zona? Ah, mira la cámara, eh Buena esa cámara, eh Bueno... No sé, pero la verdad es que con el tron por ahí no entra la vida Puede que esté en el pasillo el... El Capcom Ah, mira, tenemos aquí Sí... ¿Está en el capcom? ¿Está en el capcom? ¿Está en el capcom? ¿Está en el capcom? Sí Sí Ya, 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 ya No, no, no No tiene sentido ninguno lo que acaba de hacer en notas, tú Vale ¿Te imaginas que va corriéndose con una trampa de caja y muere? No lo cura, eh Sería buenísimo Sí, sí Es que además que ha pasado... Sí, sí Es que ha pasado la mala puerta a doble y digo, ostias Vale, se viene así bien Vale, pues... Ya que estamos con estos No es que no me gusta nada el arma de ese Tendría yo que cubrir... O sea, quedar por la zona de 90 y así Mira que tenía bastante buena posición el Capcom que tenía todo eso y tal Tendría también las trampas y todo eso Nada, o sea, yo he tomado por el culo, tío Pero no hace raro, digo Es que además cuando lo van marcando en rojo, digo, no sé Todo... todo reseo ¡Ay, no, no! Lo he hecho a este Vale, no, no, está bien, está bien Está bien, rey ¿Eh? No, 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 este, mira Ah, ese... Tenés que verlo Sí, es verdad, sí Vale, no... No pasa nada, hombre Lo pongo aquí porque me voy a quedar por aquí cerca Creo que necesito estar ya despejado todo Vamos bien de todo, ¿verdad? Trataciones, todo... Vale Vale, me quedo yo en 90 Me voy diciendo cositas Eso de romper el cristal es para yo escuchar lo que hay fuera, ¿vale? Si hay una persona rapelea lo vamos a escuchar Antes no Hay un... ¿Cómo se llama? Una... Una brama Brama Es brava Vale, es una... ¿Cómo se dice cierre en inglés, tío? Hay una... Brava, has dicho, ¿no? Brava, sí Sí, rompí un drone Viene esta ahora, ¿no? Ok, tenemos uno... Ok, en... En Master está... Re lejos Oh, son dos Vale, Master... Vale, es un escudo, ¿verdad? Vamos para allá Posiblemente Ha roto cámara, ¿por qué? Eh, ¿me abrieron acá atrás? Voy He metido contigo un punto, ¿eh? ¡Eh! Vale Vale, carajo Aguanta, 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 aguanta Bueno, me encargo Hostia, me ha pegado el Wallman Qué pena, tío No, eh... Noventa Quiero ver cómo me ha visto Me ha visto los pies Que confío, compañero Sí, confío, confío Confío, confío Va bien, tío Noventa 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 Vale Vale, eh... Mismo sitio ¿Qué me puedo quedar? Uf, guamelan quitar la mira larga, tío Que no, la verdad Están siempre igual, eh, que jodiendo a la gente Siempre jodiendo No, no quiero esto La sacan uno y se la ponen a otro Sí, es lo mismo, tío Se pitan uno y la ponen a otro Pues me cojones Me he quedado allí Hibdibbidi hop You look like you suck cock ¿Qué dice el loco este? Se veis que está en GTA, tío ¿Qué dice el loco? El barrio ahí con el... Ah, que son... Ha sido una plana de dos Ah, que son una plana de dos I like that Por la cara Qué pena, gente Lo he dicho, aquí quería... Me he estado jugando muy bien El que hay... Realmente los trecos, estamos aquí solo, tío Estamos cubriéndonos todos muy bien y tal Pues nada, eh... Justo he tenido el mal timing De cuando iba corriendo hacia adentro Me ha visto pasar y me ha hecho vuelvo La vida Me he quedado en las escaleras principales Y aguantaré lo que pueda Pues nada, eso, eso Lo he hecho, yo pensaba que estaba a salvo Me he puesto a que hacer, no sé qué Y así justamente aquí Nada, chico, no soy capaz Madre mía, tengo el dedo, me parece Mi padre No pierda las cuentas No pierda las cuentas No pierda las cuentas Quedaré un eco en la esquina de chimenea Y otro, vamos por 90 Con 10 Quedan 10 segundos Vale Faltan 5 segundos No me gusta este No me gusta este Me meto ya allí en principio Joder Se va a hacer punkers Se va a hacer punkers Uy, un bug ya para atrás Sí, hay un bug Puede que me haga abajo Voy a estar atento No, está por... Por master Te droenen ahí, cuidado Vale No ha detectado Ya tengo gente acá Atrás, ¿no? Otro compañero Sí, atrás mío Una Maru, creo Sí Buen landing What's out Madre mía, la verdad que me está poniendo Me ha ponido las pilas tú, la verdad esa Ah Mira, ese es el sajeo lo hice ya Bostad, doctor Tres Capcam Que verdad Tengo uno en Un atrás mío Y uno Y uno ahí en el balcón Mal Balcón lado izquierdo por lo que vi Bien, mato el de atrás mío, perfecto Vale Es un buen No uso mal de balcón He's on all B 9 take Hay otra's mío Tiran flash Me van a entrar Ah, aguanta, voy a perder Sigue el teu coón fuera, ¿verdad? Si Vale Sí, sí, sigo tirando Estoy trabajando de los cojones, tío No se aguanta, mira qué coño Bueno Bueno No, tengo el companion, ahí A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Los dos tiene el Cap Gun Los dos en 5 Espera No le diste Muy bien Bien hecho No le diste, se quedo... No, no le diste Se quedo, se chocó contra el ventilador Oh vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien He pedido un puto tron que me voy a poner a buscarnos Vale Estatua, estructura He puesto ahí los drones de ECOs por problema de algún lado, eh Voy a estar más atentos a otra cosa A ver, no han sido buenos ahí No se lo esperaba Mira que eso suena, el tron ahí sin estar estático Está volando hasta ahí, bro ¡Incredible! Hola y Treadman, bienvenido Gente, estáis poco habladores, eh Estáis como en el cine, así Con palomitas, me gusta Mira abajo, ¿por qué no? Abajito, uuuh Ah, pero sin escopeta, bueno Venga, va No, no estoy usando escopeta, la verdad Esa yo tampoco, es muy mala Ayub, no te preocupes, hombre Y buenas, Ocho Crane, bienvenido Ocho Crane, bienvenido Dicen Marvel o DC Personalmente me gusta Más DC Pero vale, porque mi héroe favorito como tal es Batman Pero creo que Marvel lo hace mucho mejor A nivel de películas, tío, la verdad Por ejemplo Sí, puede ser Por ejemplo, lo que hicieron con la Liga de la Justicia ¿La Liga de la Justicia se llama? Eh, depende Creo que sí Sí, Justice League, sí, la Liga de la Justicia A mí primero no me gustó nada La verdad, el poner ahí Batman que es su único Poder, por así decirlo, es ser rico Es como, joder, acaba de echar por tierra Toda la saga de Caballero Oscuro, ¿sabes? La saga de Caballero Oscuro de... De Christian Bell y... Christopher Nova Y no me gustó, la verdad Y luego el Batman es así, todo metálico Nada, no me gustó nada Nada de nada Me voy a quedar yo aquí, va No sé qué está lo que sea ¡Está loco! ¡Pirifecto! ¡Vaya ecos que te pongo, eh! ¡Vaya ecos que te pongo, eh! ¡Me va a romper! ¡Van para baños! ¡Vaya ecos, eh! ¡Toma galleta! ¡Una pena! ¡Una pena! ¡Me ha quedado encerrado! ¡Ah, no! Me gustó, me gustó un pelín más atrás ¡Está llegando! ¡Va,agi! ¡Ojé! ¡Van para! ¡Para que se vayan! ¡Para que se vayan! ¡Me puede matar el zona! ¡Van para! ¡Van para! ¡Van para! ¡Ensa no es! ¡Van para! ¡Van para! Hay uno en esta ventana Hostia Que me hackea tu el puto Puto panamá Ay por favor Mate no se hablaba Una persona en el armario Si Si Se fue a la ventana del master Son dos en master Una en cada ventana Necesito mover los drones No me lo puedo creer Que mala suerte No se ha hecho No se ha hecho No se ha hecho Uno más Uno más ¿Qué pasa? Se fue a la ventana No se ha hecho Hay que hackear el drone, me ha roto Tiene una puerta, vale, es vital Es un corner, hay que meterse aquí Hay que meterse aquí Esta hasta me quitarla Una más red, red, red Veo Le di, está en Master De ahí lo ves, eh No, me va, me va, uno de verdad Un Master, uno de la parte Fale más gordo Sí, aguanta Muy buena, red Qué fail más gordo, tú Bien, chaval, bien Toma Joder, la mierda, la brava, tú El puto drone Que me hackea tú ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo Gracias.